Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a aprender sobre los cuidados de una preciosa planta. Así que no se pierdan el vídeo para que conozcan de qué planta estamos hablando. Adelante. Esta planta tan bonita es conocida popularmente como oreganillo plateado o cenizo. Sirve para decoración de jardines como también áreas urbanas. Su nombre científico es Leucophilum frutescens y tiene su origen en el norte de México y el sudoeste de los Estados Unidos. Es un arbusto perenne que puede alcanzar una altura entre 1 y 2.40 metros. Si la vas a plantar para decorar un cerco, te recomiendo colocarlas a metro y medio de distancia ya que tiene una gran expansión lateral. El nombre de cenizo se debe al color que tienen sus hojas y el aspecto que presenta en general. Es un arbusto gris pero este color se debe a los pelillos que cubren sus hojas. Sus flores de color violeta a púrpura se presentan en forma de campana. Una de sus ventajas principales es que florece sobre toda su superficie. Sus flores atraen mariposas e insectos mielíferos. Presenta tallos rectos de tipo leñoso. El fruto de esta planta es una cápsula pequeña. Las flores duran de una semana a 10 días y aparecen después de la lluvia luego de una época seca y calurosa. Les comparto que días antes de pasar la tormenta por mi país, esta planta no tenía ni un capullito de flor. Pero luego que cayó la lluvia, ella comenzó a sacar nuevas florecitas. Y se puso así de preciosa. Se adapta muy bien al cultivo en maceta y conviene recortarla en primavera para que la planta no se vuelva leñosa con los años. Las flores suelen aparecer durante la época de verano-otoño. Mientras más altas sean las temperaturas, mejor y más abundante será la floración. Necesita tener una exposición a pleno sol. Esta planta es indicada para todos aquellos suelos con características semiáridas, con climas cálidos y secos. Esto es debido a que tienen un bajo requerimiento de agua. Pueden soportar las heladas, pero de forma moderada. Si vives en un lugar donde las temperaturas tienden a bajar mucho, entonces te recomiendo colocarla dentro de la casa. O un lugar donde el frío no le pegue muy fuerte. Estas plantas pueden ser colocadas directamente a la tierra, pero también pueden ser plantadas en maceta. Esta última será la responsable de regular su crecimiento. Cuanto más pequeña sea la maceta, entonces menos será su desarrollo. Ya plantada directamente en la tierra, entonces sí podemos controlar su crecimiento mediante la poda que se le puede realizar con fines estéticos para darle esa forma deseada con bastante facilidad. Prefiere los suelos arenosos que tengan buen drenaje y que no le provoquen encharcamiento a sus raíces porque le pueden provocar pudrición. El riego se lo vamos a realizar dependiendo del clima de tu país. Si vives en un país de clima cálido, lo ideal es hacerlo interdiario o cada dos días, dependiendo del requerimiento de la planta. Pero si vives en un clima de mucha humedad, te conviene revisar bien el sustrato antes de humedecerlo para que no tengas problemas con la pudrición. Esta planta se puede propagar mediante esquejes y también mediante semillas. Puedes abonarla con el abono o fertilizante de tu preferencia cada mes. Yo utilizo el humus de lombriz cada dos meses y me ha dado muy buenos resultados. Si deseas tener una planta de esta, te invito a conseguirla porque son plantas que no requieren de cuidados muy exagerados. Son plantas que tienen un cuidado muy fácil. Además, si la compras así, pequeñita, aquí en mi país, la puedes conseguir por unos 30 pesos, que son poco menos de un dólar. Cuando yo la compré, esto fue lo que me costó. La mía ahora está un poquito pequeña, pero luego ella va a comenzar a crecer. Pero ya miren qué chiquita está y miren qué bonita se puso con todas esas florecitas que le acaban de salir. Preciosa mi plantita. Así que te animo a que si deseas una planta de esta, la puedas conseguir. Y si la tienes, entonces te invito a compartir la forma o el método que tú utilizas para tenerla bien bonita. Y también de qué tamaño la tienes, porque esta planta crece bastante grande y bastante frondosa. Y puede ocupar mucho espacio porque sus ramitas les encanta crecer hacia los lados. Por eso es bueno realizarle la poda para que ella vaya tomando forma. La mía ahora no tiene mucha forma porque está pequeña, pero en cuanto ella vaya creciendo, yo le voy a ir dando la forma que yo deseo. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por tu apoyo y por verlo hasta el final. Te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Bye.